A ver que se escuche más fuerte. ¿Ya se cansaron? Ok, vamos a continuar con más música. Esto es para que todos ustedes lo bailen y se cansen, compadre. Se llama Pudri Rock. Continuamos. ¡Banda Café Chere! ¡Banda Café! Yo conocía a Chacha Placa. ¡Llamada! Carmela, 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 vete de aquí por favor. Ella me dijo, ven para acá, dame un mesito. Yo le dije, no, porque estás fea, rompea. Carmela, vete de aquí por favor. Después me siguió, un beso me dio. ¡Ay, qué feo sentí, pues estaba fea! ¡Eh, Carmela! Carmela, vete de aquí por favor. Aunque toque no te dejo entrar, aunque toque no te dejo entrar, aunque toque no te dejo entrar. Yo no sé por qué me quieres ver, yo no sé por qué me quieres ver. Yo no sé por qué me quieres ver. Aunque me quieras no te dejo entrar Aunque me quieras no te dejo entrar Aunque me quieras no te dejo entrar Ven mañana mueve la lleta Oh Lucila, no te vayas por favor Oh Lucila, no te vayas por favor De los pies de rodillas me vayas a alejar Oh Lucila, como te convenceré Oh Lucila, como te convenceré Yo no tengo tu cariño, a ti siempre te querré Donde el angelito a bailar, a cantar y a gozar Donde el angelito bájame que me quiero enamorar Que me quiero enamorar Sé feliz, angelito Sé feliz, angelito Sé feliz, angelito Donde el angelito quiere ver Ya vayas y que tal Donde el angelito bájame que me das felicidad Porque me das felicidad Porque me das felicidad Brom, 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 brom Del angelito Brom, 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 brom Del angelito Baja pronto pa' enamorar Baja pronto pa' enamorar Yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir Solo te quiero ver, y estar junto de ti Anda, nena, no lo dudes, yo te quiero, te quiero a ti Conocí a una chica, su nombre es Ali Estaba ahí noche, pero todo estaba rojo, nena Nena, nena, vente, vamos a bailar La saqueaba en la luz movido rock Y en hora de la vuelta hacia la placa me encontré Oh, nena, eh, nena, uh, nena Vente, vamos a bailar Yo le dije, nena, no alejaste más Que con esa figurita no te puedo yo apretar Oh, nena, eh, eh, eh